hoy bienvenidos a un vídeo más en esta sección mis compras por internet ya la número 22 y en este en esta ocasión compré esta pequeña licuadora es una licuadora portátil la puedes encontrar en amazon y así la busque como licuadora portátil y está en un rango aproximado de 250 pesos realmente es una pequeña licuador cita para poder hacerse pues un juguito un licuado este realmente más rápido que tener que conectar la licuadora etcétera vamos a abrirla porque realmente viene ya ensamblada no tiene gran ciencia así viene obviamente viene con su cablecito un cablecito usb para poder cargarse que es entrada b8 aquí tenemos la entrada y con ese cargador es con el que con el eliminador de mi teléfono con el que la voy a cargar y tiene esta gomita para poder proteger y que no entre el agua no se ajusta muy bien pero hay que tener mucho cuidado al momento de limpiarla o de lavarla y al momento de destaparla aquí se encuentra esta rejita es por si estoy haciendo un jugo y todo lo que queda aquí de la fruta para que al momento de vaciarla en mi vaso pues no se vaya a ir todo lo que queda en los restos de la fruta pero si yo me hago un licuado la diferencia es que tiene otra tapa la tapita de abajo para poder destaparlo por completo aquí está ahorita lo voy a probar voy a hacer un licuado para ver si funciona o no y de este lado se desmonta así la abro desde aquí y ya puedo limpiar este todos los accesorios de adentro viene con un indicador aquí cuando yo lo prendo me dice que empieza a parpadear y me dice que tengo que darle doble clic para poder encenderla eso es como una medida de seguridad porque si accidentalmente le presiono cuando estoy esté haciendo el jugo ya termine para que no se prenda accidentalmente le tengo que dar dos veces dos veces clic para que encienda se ve bastante genial ahora no sé si funcione como como yo lo estoy pensando así que cambiamos la toma y vamos a preparar una bebida rápidamente ok solamente voy a probar qué tan buena es esta pequeña licuadora portátil dos toques y se enciende vamos a abrirla no sé cuánta cantidad necesite de cada cosa porque es muy pequeña no es una licuadora convencional voy a abrir el plátano listo vamos a tomar solamente la mitad para que no quede mucho sabor a plátano lo ponemos así ahora vamos a colocar un par de cucharitas de chocolate no mucho porque realmente no sé cómo vaya a quedar así y ahora vamos a poner un poco de leche y creo que así es suficiente ahora voy a cerrarlo y voy a ver cómo queda a ver si no sale volando toda la mezcla esperemos que salga todo bien así que vamos a darle dos toques wow parece que lo está haciendo perfectamente esperemos unos segundos más pues parece que quedó bien siento yo que le faltó un poco de potencia por la carga de la batería lo usé simplemente así solamente la limpie y así la usé después de lavarla pero no la puse a cargar así que creo que le faltó estar más cargada la batería pero ya quedó el licuador ahora vamos a vaciarlo a ver qué tal quedó vamos a ponerlo por acá y vamos a probarlo a ver qué tal bastante buena compra porque así voy a evitar el ensuciar la licuadora sota y después de hacer el licuador tener que estar lavando esa licuadora muy grande y con esta es mucho más práctica quito el vasito y lo único que voy a limpiar es el vasito me gustó muchísimo esta compra por internet en la descripción voy a intentar dejarles el link voy a buscarlo pero la pueden encontrar en amazon como licuadora portátil ok c y e y y y